Quiero bailar la samba con el patrullo que te robé Y andar tras tu pollera la noche entera buscándote Y andar tras tu pollera la noche entera buscándote Que tienen tus enaguas que cuando bailo te invito a ti Siento como si andara una cosa rara dentro de mí Siento como si andara una cosa rara dentro de mí Suena en la medianoche una guitarra y un bando neón Vieras como colpita en la sangrita mi corazón Vieras como palpita en la sangrita mi corazón Edulce suena tu nombre, guarmisita llena de amor Palmita que anda en el monte, reza baile del corazón No intentes enamorarme, no me mires niña por dos No te vuelvas prisionera, tengo el alma de picaflor El diablo sabe por diablo, yo sé mucho más por calor Siento que cuando me mira se agreganta mi corazón La salamanca se mete en mi piel Charaza se vuelve fiesta, yo me muero por tu querer Esa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.